25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. UOM. Y ¿Por qué no da lo mismo? ¿Por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación sobre el Chile que viene, sobre el Chile constituyente. Hace dos meses ya estamos aquí conversando con quienes aspiran a redactar la nueva carta fundamentada y tenemos a dos potenciales constituyentes que vienen a debatir con nuestro panel, por supuesto. Les recordamos que nos ven a través de las pantallas de Vive a las 21 horas y también nos ven simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros y en Bajo TV. Ahí están todos los programas. Si se perdieron algunos, si le dijeron que alguno estuvo bueno, lo pueden compartir. Si le dijeron que alguno estuvo bueno, bueno, le mintieron. No, 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 es una broma. Lo importante es que participen activamente a través de nuestra cuenta de Twitter, por supuesto. Hoy nos convoca un tema tremendamente importante, tiene que ver con la corrupción en el sector público. Hemos tenido casos tremendamente bullados en el último tiempo, a propósito de lo que conocimos como el financiamiento ilegal de la política, dos senadores y una diputada condenados. A propósito de sus inconsistencias en este sentido, tenemos instituciones importantes como la milicia, carabineros, metidos en escándalos de fraudes al fisco importantísimos. Y es un tema que se hizo carne hace algún tiempo. Siempre nos habían dicho que los estándares internacionales... Chile no era un país que se caracterizara o que cayera dentro del lote de los corruptos. Pero hoy día ya estamos hablando de narcopolítica en algunos municipios incluso. Queremos saber si se le puede dar cierto rango constitucional al control de los actos públicos, tomando en cuenta que hay algunas cartas fundamentales que han incorporado en el último tiempo conceptos como la integridad pública, incluso la protección de denunciantes. ¿Estarán de acuerdo nuestros panelistas y nuestros invitados en el día de hoy con que se consagre constitucionalmente el buen obrar en el sector público? Lo debatimos a continuación. Como siempre, esto parte con un informe que da contexto y que guía, de alguna manera, la conversación del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Este es el informe del día de hoy. El 16 de abril de este año está fijada la sentencia del caso Corpesca, donde se investigó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, al exsenador Jaime Orpiz, a la exdiputada Marta Isassi, al exasesor Fernando Lobos y a la propia pesquera. La Fiscalía solicitó 21 años de presidio para Orpiz. Se trata de la más alta pena solicitada para un político en la historia de la República. Corpesca es uno de los casos que la Fiscalía investigó bajo el término de financiamiento irregular en la política, como fue el caso Penta, SQM, ASIPES, por nombrar solo algunos, y que se suma a otras indagatorias que involucran a senadores, diputados, alcaldes, concejales, militares, jueces y grandes empresarios. Entre los últimos hechos más bullados está la condena a cinco años y un día de cárcel efectiva a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, tras ser encontrada culpable de fraude al fisco y al avance del llamado caso Luminarias, que indaga irregularidades en licitaciones, en la cual se investigan gestiones en comunas como Las Condes y Recoleta. De acuerdo al Diccionario Constitucional Chileno, la probidad consiste en el deber de observar en términos amplios una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional del año 2020, los países mejor evaluados en Latinoamérica son Uruguay, seguido por Chile. Sin embargo, la región está marcada por el caso Odebrecht, que impactó en al menos 10 países del continente, cuestionando a una media docena de expresidentes. ¿Los ciudadanos podemos exigir mínimos en cuanto a la probidad de nuestras autoridades? Supongo que sí. Al menos tener el derecho a conocer las declaraciones de intereses y patrimonio, el mandato de administración y enajenación de activos, la regulación sobre lobby y gestión de intereses particulares, el deber de abstención de las autoridades y funcionarios ante la ocurrencia de conflictos de interés. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza un nuevo capítulo de Sin Filtros. Muy bien, ahí estaba el informe, algunos datos, algo de contexto para la conversación del día de hoy. Nos convoca la corrupción en el sector público. Y, bueno, queremos escuchar las perspectivas de nuestros panelistas y también de nuestros invitados del día de hoy, candidatos a la constituyente. Parto presentando de inmediato al conspicuo panel, que se ha convertido desde hace un tiempo a esta parte, se han convertido ellos en personajes públicos, les piden fotos en los malls. ¿Siguen abiertos los malls? No, por eso no nos piden fotos. Por eso es que sus egos se han visto revenidos en este último tiempo. Francisco Javier Orrego con un modelito en el día de hoy impresionante. Me acordé de la carátula del disco Signos de Soda Estéreo. ¿Cómo está? Muy bien, Iván. Muy contento este nuevo día. Aquí nuestro productor dándome una muy gran bienvenida a este programa. Sí. Contento de los invitados del día de hoy. Creo que es un tema potente. La corrupción a nivel de Estado. Creo que tiene que ser condenada atajantemente por todo. Entonces, ojalá partamos con dos tercios hoy día. Mire, espera los dos tercios en este lugar. Fantástico. Quien nunca espera los dos tercios y trata de meter siempre un pelo a cualquier sopa es el señor Javier Velasco. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Iván. Muchas gracias por esa presentación, por la ovación instantánea que estoy recibiendo. Gracias. Yo escucho solo grillos. Harto grillo, harto grillo. Bueno, yo creo, al igual que Pancho, que hoy día deberíamos tener acuerdo respecto de condenar atajantemente la corrupción y además de pensar en el aspecto privado de la corrupción, que es algo que de repente se deja de lado. Lo decía el otro día Beto Brecht de Fundación para la Transparencia. Perfecto. Muy bien. Magdalena Miller, ¿cómo le va? Bien. Gracias. Feliz. Buenas noches. Feliz de estar acá de nuevo. Obviamente, darle con toda la corrupción venga de donde venga. Perfecto. Ya, pero esa es la conversación más gruesa, tengo la impresión. Tenemos que echar a picar, ¿no? Vamos a ver si incorporamos, si incorporamos, si garantizamos algo vinculado con el castigo a la corrupción. Bienvenida a la discusión en el panel. Hablando de... Quiero saludar simplemente, sin preámbulos, Gabriel Alenparte, señores y señores, uno de los tipos más probos que he conocido en mi vida. ¿Cómo le va? Usted vio mi... Hace un par de programas atrás me sacaron mi auto, lo más probo que hay. Exactamente. Tengo la impresión que su auto habla de su propia. Bueno, sin duda, un tarro. Bueno, para que la gente se vea en la casa, un tarro. Sí, yo creo que aquí vamos a tener de acuerdo amplio respecto al tema de la corrupción y creo que es uno de los flagelos más brutales que enfrenta el Estado hoy día. Yo lo he dicho, la base de la institucionalidad tiene que estar... Y ya está, pero tiene que estar con más fuerza la condena a la corrupción y ver cómo hacer un Estado más moderno para que no ocurra. El programa ya partió fome. A todos esperan dos tercios. Saludamos a Cristóbal Belolio, abogado, máster en teoría política y legal, doctor en filosofía, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de varios libros. Actualmente es candidato por el Distrito 11. Cristóbal Belolio, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación y un placer conocerlo a los que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Fantástico. Muy bien. Arturo Zúñiga, ingeniero comercial, ex subsecretario de redes asistenciales, no redes sociales. Por favor, no vayan a cometer ese error. Actualmente candidato por el Distrito 9. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a los panelistas acá. Yo los quiero poner en aprieto, dado que este día viernes ya no se puede hacer publicidad. Claro. Yo quería ver qué va a hacer el canal Vive cuando yo le entré este lápiz. Entiendo que no es posible. Veamos si la libertad de prensa es más grande que... Yo la recibo de una. Pero esto es más de corrupción. Una situación performática. Veamos si la libertad de prensa... No, ley esta alivana, no. Javier. Bueno, gracias. No, yo lo recibo. Gabriel. Está bueno, el lápiz siempre útil. Ya dame el lápiz, dame el lápiz. Vamos a ver qué va a ocurrir el día viernes. Arturo, ¿quién fue el que le dijo subsecretario de redes sociales? El ministro París. El ministro París, ¿no? Así es. Vaya, que era la palabra. Muy bien. Eso lo va a contestar la subsecretaria Daza. Sí. Vamos a hablar de corrupción en el día de hoy, ya lo vieron en el informe. Y quiero partir, quiero partir grueso. ¿Es corrupto Chile, Cristóbal? ¿Es un país corrupto? No, no sé si sea un país corrupto. Es un país donde hay tendencia a ser winner, a adelantar por la verma, obviamente, a de repente hacer trampa en la fila. Me parece que esa... Es feo hablar de que es una característica cultural, pero yo creo que quizás hay una mezcla de instituciones débiles y una cultura quizás ha sido más laxa al respecto. Hay una buena pregunta ahí. ¿Qué es lo que provoca qué? ¿La institución provoca cambios culturales o la cultura es la que finalmente es fértil para que instituciones que pongan más luz donde hay opacidad se manifiesten? Yo creo que en general lo que ha pasado es que Chile se comparó muchas veces con países, con un barrio donde la corrupción se hacía un poco bastante a la luz del día. Y nosotros nos contamos a nosotros mismos un relato, en los 90, tanto en el mundo empresarial como en el sector político, de que éramos distintos. Muy distintos. Y de repente nos dimos cuenta que no éramos tan distintos y probablemente desde el caso P, en el caso de la política, la colusión y en los otros casos de corrupción empresarial, nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos una diferencia entre las expectativas de lo que éramos y lo que realmente éramos. Ahora, objetivamente, si uno ve los índices de nuestra corrupción, siguen siendo inferiores, me parece, a los de otros países de la región. Lo que más uno puede aspirar en esto, generalmente, es a iluminar aquellas áreas donde hay opacidad. Porque cuando hay opacidad o oscuridad es donde generalmente pasan esas cosas. Una sociedad atenta, que no está indiferente, está alumbrando aquellos rincones donde hay opacidad. Yo prefiero, desde ese punto de vista, que el termómetro marque la fiebre, hacernos los lesos y no tener ningún termómetro que acuse recibo de que tenemos un problema. Hoy tenemos ciertos problemas, obviamente, de eficiencia, de probidad, de transparencia, de meritocracia en el Estado. Y entrego la palabra aquí, es bueno discutir también en qué manera que sencillamente la Constitución establezca estos principios. Y el derecho a una buena administración pública se condice en la práctica con un Estado distinto. Yo cada vez que escucho modernización del Estado, que lo vengo escuchando, estoy testigo, Gabriel, desde los 90, es como escuchar a la profesora Snoopy. Entra por uno y sale por otro porque no sabe exactamente cómo asir, me gusta esa palabra, cómo asir, cómo darle fisonomía y contorno institucional. ¿Cuál es realmente el margen que tenemos aquí para ser originales e innovadores en el proceso constituyente? Y lo devuelvo como pregunta porque me parece que en esto estamos todos atentos a experiencias internacionales y a perspectivas distintas. Arturo Zúñiga, ¿en qué lugar ve opacidad usted? Si es que comparte el diagnóstico. Comparto mucho lo que dice Cristóbal acerca de que tenemos una cultura en donde saltarse la fila está bastante arraigado. Lo vemos en los viajes, lo vimos ahora a propósito de la vacunación, que hubo personas que se saltaron la fila. Y esa es una cultura que no sé si se da en otros países de Sudamérica o del mundo. Pero obviamente lo que es importante acá es que nosotros tenemos que hacer notar que cada vez que haya un caso de corrupción, sea en la institución que sea pública o privada, debe haber una condena total. Y eso afortunadamente lo seguimos viendo. No se ha normalizado algo que en otros países, por ejemplo, ya pasa desapercibido. Y eso es algo bueno que hay que rescatar, pero obviamente esto no osta a que podría hacerse aún más cosas, como por ejemplo el Consejo de la Transparencia, llevarse a un carácter constitucional, como lo son otras instituciones. Y de esa forma darle más independencia para poder ser aún más incisivo cuando existen casos en donde vemos casos de corrupción. Perfecto. Un Consejo para la Transparencia consagrado constitucionalmente. ¿Qué piensa Francisco Rego, estudioso de la Constitución? Quiero partir con una premisa que se me vino a la mente en esta conversación, de que hay que dejar que las instituciones funcionen. ¿Saben a quién estoy citando claramente? Me parece muy rico que esta nueva generación de políticos en general tengan muy claro que las defensas corporativas ya están añejas. Eso me parece fundamental, porque la gente en su casa, la señora Juanita nuevamente en su casa está muy aburrida. Si está en la agua de nuevo, dos veces. Así es, un muy buen presidente, hay que decirlo. El crossover de Pancho Rego. Entonces, la señora Juanita en su casa está muy cansada de que un sector diga que los otros son corruptos, y cuando le toca a ellos, ah no, ahí teníamos ciertos matices, entonces había que entrar a picar más fino. No, amigo. Esto hay que criticarlo de forma transversal. Hay que ser muy, muy tajante cuando los empresarios se coluden. Hay que ser muy tajante cuando en el Estado se producen hechos de corrupción, y sobre todo a nivel municipal. Yo creo que ahí tiene que estar al menos el acento en la materia constitucional de la convención, y ver dos instituciones. Ya lo dijo Arturo respecto al Consejo para la Transparencia, me parece muy bueno. Yo creo que hay que, por ahí vamos sacando el coseno a la Constitución, y vamos metiendo el Consejo para la Transparencia, y eso ya demuestra un chile del siglo XXI. Y lo segundo es la Contraloría. La Contraloría hoy en día debe ser de las mejores instituciones de este país, y me molesta mucho que de mi sector se la critique tanto. Yo creo que hay que defender a la Contraloría, hay que darle más herramientas a la Contraloría. Solamente el año pasado la Contraloría realizó 250 investigaciones respecto de municipios. Eso es brutal, o sea, que nuestra Constraloría haga bien la pega. Bueno, Servicios Puente y Teno también, creo que también lo hacen muy bien. Pero me preocuparía de que cada día más la Constraloría se pudiera meter sobre los municipios. Para mí eso es muy importante. Javier Velasco. Estoy bien de acuerdo con Pancho Rueda hoy en día, salvo quizá... Y yo también, ¿no? Salvo quizá con lo bueno que fue Ricardo Lago. No hay que olvidar que es el presidente de la Constitución de 2005. Esa pregunta la contesta Gabriel. La contesta el subsecretario de Empat. Bueno, y hablando de corrupción, es también el presidente del MOPGATE. Yo me acuerdo que... Tiene una frase también ahí, junto a su grande frase brillante, acerca de que como a la una de la tarde iba a estar solucionado el problema. Y bueno, todavía estamos arrastrando ese legado de corrupción. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que es importante pensar además si tenemos que mantener la regulación que tiene el artículo octavo actual de la Constitución, o si es necesario profundizarla. Y aquí una idea general que me gustaría introducir al debate. Yo creo que, y lo decía Beto Pérez, quiero citar al Beto de la Fundación para la Transparencia. ¿Basta con tener un deber de probidad respecto de los actores públicos? ¿O es necesario también hacernos cargo a nivel constitucional del deber que tienen los actores privados respecto de su forma de aprovechar estas instituciones a su haber? No hay que olvidar que el gran corruptor de Latinoamérica es Odebrecht, que es una empresa privada. No hay que olvidar que los grandes casos de corrupción en el caso chileno nacen precisamente con Penta, con SQM. Y no hay que preguntarse solamente, y esto lo voy a decir solamente para poner un poco de pelo en la sopa en la discusión, no hay que preguntarse solamente quién estaba ganando en el gobierno con el espacio riesgo, sino también quién estaba en el espacio riesgo ganando con lo que pasó ahí. Yo quiero hacerme cargo de esto. A ver, me gustaría hacerme cargo de eso. Y como yo sabía que iba a venir eso, yo venía preparado. Mira, Javier, el día 10 de julio del año pasado, cerquita mi cumpleaños, 5 de julio. Estando en el reporte de coronavirus que hacíamos desde La Moneda, yo dije textualmente que había un contrato que era por un arriendo y había un segundo contrato que hacía el Servicio de Salud Metropolitano Norte acerca de la implementación, de la transformación de una bodega en un hospital. Y obviamente ahí cuando Contraloría todos los contratos los revisa de cierto punto hacia arriba, la Contraloría el segundo contrato, porque el primer contrato tomó razón. El segundo contrato lo que dice, miren, acá hay una cosa que se repite en el primer contrato, por lo tanto, al no haber pagado nada voy a revisar qué es lo que se repite. Y la Contraloría, el día 17 de marzo, es decir, hace nada, dice tomo de razón. Esta entidad fiscalizadora ha tomado razón del acto administrativo de la suma por el cual Servicio de Salud Metropolitano Norte autoriza, aprueba y regulariza el contrato celebrado vía trato directo con el Centro de Convenciones Santiago S.A. Ahí está. Entonces es bueno que exista una Contraloría, como decía Francisco, muy, muy potente, que haga esta fiscalización. Pero quiero dejar en claro que no se le pagó ni un peso adicional a Espacio Riesgo a propósito de la implementación de este centro hospitalario de Huichuraba que permitió salvarle la vida a 700 personas de nuestro país por coronavirus. Javier, mucho como el Frente Amplio, mete pelo en la sopa donde no van, Javier. Porque buscar culpable en esos contratos que están ahí perfectos y para tu disposición es buscar la quinta pata del gato que no es... Mientras yo reviso estos antecedentes, estoy seguro que mi compañero Gabriel a la parte tiene algo que... Un par de cosas. Primero, no acepto la frase, el legado de corrupción de Ricardo Lagos. No la voy a aceptar jamás. Ricardo Lagos fue un presidente que tuvo un caso de Mopgate que fue muy complejo y que fue producto también de la modernización, de la falta de modernización del Estado para llevar adelante el proceso concesionado y que se resolvió sobre la base de la creación de una serie de instituciones públicas que hoy día son muy relevantes como el Consejo para la Transparencia. Con un acuerdo con el senador Pablo Longueira en su momento que fue muy relevante y fue un muy buen momento en la política. Entonces, por lo tanto, circuncribir al presidente Lago a un legado de corrupción me parece de esas hipérboles que se manda el Frente Amplio muchas veces como si fueran ellos adalides de la transparencia y no hubieran ningún... no hubiesen tenido ningún caso de corrupción. Yo creo que la corrupción no puede ser defendida desde ningún punto de vista y en ese sentido desde el año 2003 a hoy día se ha avanzado muchísimo en esta materia en Chile, regulando las materias para poder encontrar, como lo decía muy bien Cristóbal, los espacios de opacidad donde uno pueda ir iluminando. Siempre se va a ir avanzando. Yo lo dije en las bases de la institucionalidad, esto tiene que estar recogido como tiene que estar recogido el narcotráfico, como tiene que estar recogido el terrorismo, como tienen que estar recogidos fenómenos que en la década de los 80 no eran. Ahora, respecto a los antecedentes que presenta Arturo, yo, Arturo, de verdad, soy abogado y no me gusta traspasar la presunción de inocencia. Yo creo que todos los seres humanos tenemos presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario en los tribunales. Me parece que, también yo lo he defendido en este programa muchas veces, nadie está impedido por las posiciones que haya tenido antes, ya sea por haber estado por el rechazo o por el apruebo, la imposibilidad de ser candidato a la constituyente. Pero yo quiero preguntarte, Arturo, a propósito no solo de lo de la Contraloría, que está aclarado y me parece que está bien aclarado, quiero preguntarte respecto al tema de las residencias sanitarias, donde tú tenías un colaborador muy directo que contrató una residencia sanitaria muy cercana, donde hoy día todavía quiero preguntarte, y te lo pongo en pregunta, la brigada anticorrupción por encargo de la Fiscalía Centro-Norte te está investigando. Entonces mi pregunta apunta a otra cosa, Arturo. Uno, a que lo aclaré, porque tienes obviamente el derecho y porque esto no está resuelto, y yo en eso, a diferencia de otros sectores que les gusta pegar, y se les volvía la presunción de inocencia, quiero preguntarte si era prudente ser candidato a constituyente con tantos hechos abiertos. Esa es mi única pregunta. Si los hechos no están abiertos. ¿Sacó otro documento? Yo te agradezco la oportunidad que tú me estás dando. El día 29 de mayo, yo instruyo un sumario por antecedentes que detectaron que había la dirección de una de las residencias, era la misma que la de un funcionario del Ministerio de Salud. Yo instruyo un sumario. Sí, sí, no, eso sabía. Al cabo de las pocas semanas, esta persona es suspendida y es despedida posteriormente. Y en la medida que se fueron regalando más antecedentes, fui yo mismo el que hice la denuncia en la Fiscalía Centro-Norte. Yo me querello en contra, como subsecretario, en contra de esta persona que trató, obviamente, de hacer negocios fáciles poniendo en fraude al fisco. Y eso hasta el día de hoy se está investigando. Cada vez que se ha querido ante la Fiscalía, yo he dado las declaraciones y espero, obviamente, que se llegue a sancionar a esta persona como corresponde. Porque, efectivamente, fue uno de los temas que más oscureció, como decía Cristóbal, este proceso de la pandemia. Y no puede ocurrir que una persona ponga en jaque todo el trabajo que hicieron, 260.000 trabajadores de salud. Y lo último, Gabriel, la orden de no pago también fue dada el mismo instante. Por lo tanto, ningún peso va a dar a esta persona. Gabriel, me encantaría poder ampliar la corrección y continuar con el tema que se recombrofaba también. Solamente para que me diga sí o no. ¿Tú crees que es prudente haber sido candidato con estos elementos abiertos? Pero se está diciendo tajantemente que está todo desvirtuado. No, no. Hay una querella que está abierta y se está investigando. ¿Que la presentó el mismo? Que la presentó el mismo, pero hay otras querellas también. Hay una en el séptimo juzgado de garantía que la presentó el... Ah, se me fue el... Pero hay otra querella más. Son querellas que se juntaron y que, a propósito de la que yo inicié, estas se han sumado. Y del deputado Silver, me imagino que... Y si tú fueras imputado en la causa siendo constituyente, ¿qué harías? Yo no tengo ninguna, ninguna cosa que esconder acerca de mi gestión. No he recibido ni un pago y obviamente... Yo no lo haría, hay que decirlo. A ver, perdón. No tuvimos el mismo día que te hiciste. Sí, me gustaría volver... Perdón, no fueron inicisivos con Carlos Minami porque preguntaba al final del programa. Me gustaría volver al cauce... Sí, yo... Muchas gracias, Arturo Zúñiga, por la respuesta. Sí, me gustaría decir que todos quisiéramos tener instituciones impolutas, blancas, inmaculadas, pero somos humanos y siempre va a haber problemas. El chiste y la gracia es que se encuentran, se revisan, se sancionan con todo lo que venga. Cuando no están en el gobierno, suele ponerlo en el otro. No, no, no voy a entrar en esa pelea, esa caricatura, Gabriel. Me gustaría decir que mal de muchos... Yo sé que mal de muchos consejos... Como es el suelo de tonto. Pero la verdad es que seguimos siendo... No quiero ocupar la palabra... Una palabra con... O que dijo nuestro presidente, porque no es verdad. No somos una excepción tan específica en la América Latina. Pero es verdad que el resto de los países latinoamericanos tienen una corrupción galopante. O sea, se roban los presupuestos de obras públicas 10 veces. Un puente se lo roban 10 veces antes de que se haga. En Perú es presidente de la República, sancionado. Ya lo planteaba Cristóbal de López, ¿verdad? Ya lo planteaba Cristóbal de López, que quizás habíamos cometido una cierta candidez de compararnos históricamente con un barrio que sabemos que incorporó estas prácticas como parte del paisaje, de alguna manera. Y es normal que en este minuto estemos emocionalmente en el otro lado del péndulo encontrando todas las cosas malas. La capacidad institucional del Estado de Chile, en comparación a otros países del continente, es bastante aceptable. O sea, me acuerdo de haber leído un artículo hace unos años atrás que estaba impresionado de que cuando fue el desastre del volcán Chaitén, si no me equivoco, o sea, el Estado pudo ir a buscar a los perros después. En cambio, muchas veces cuando hay desastres naturales, un terremoto en otras partes, y me estoy acordando justamente también de un caso en Perú, va el presidente, se sacan las cajas de ayuda, se va la televisión y vuelven las cajas de ayuda a subirse. Y nos fuimos. O sea, básicamente es un montaje para los medios. Así que en general, creo que nuestra capacidad institucional, comparándonos con el barrio, no somos Finlandia ni Noruega... Pero es que les gusta Finlandia y todo lo que sea Holanda. Y me parece que en esto... No, pero dijo, no siento. Sí, por eso, pero ese sector se gusta. Me parece estupendo apuntar. Solamente quiero poner ahí, ahora yo un pelo en la sopa respecto de una cuestión que es compleja. Porque nos gusta que nuestras instituciones públicas sean eficientes y que sean probas. Que sean eficaces y actúen rápido y que sean transparentes. Muchas veces, estos dos principios que son deseables, normativamente deseables, están en tensión. Porque si tú quieres que las cuestiones sean todas probas y pasen por todas, si quieres licitar hasta el pendrive, para que el controlario no diga, esto se va a demorar más, esto va a ser más trabajoso. Entonces muchas veces hay una cierta tensión. Y ahí la gracia y la inteligencia de las instituciones públicas es ver de qué manera pueden conciliar un principio de transparencia y probidad para que efectivamente estemos viendo lo que pasa, pero al mismo tiempo sea rápido, al mismo tiempo sea eficaz. Y la pregunta es que si moralmente hay un imperativo para que la administración pública... Y ahí es interesante lo que dice Javier. Si es que habría o no, lo digo como pregunta, un imperativo moral de que la administración pública sea eficiente. Que quizás uno no podría exigírselo, no sé, a la veterinaria privada del municipio, o sea, perdón, de la comuna. Y quizás una cuestión que deberíamos preguntarnos nosotros es si es que Chile necesita algo así como un servicio civil. Porque la alta dirección pública, los casos que yo he conocido, en Chile funciona hasta por ahí nomás. Todos seguramente conocemos casos buenos. Yo conozco el caso de una persona que se trajeron a inversiones extranjeras. Era estupendo, era al mejor lejos para el cargo, se lo trajeron de otro lado para que hiciera la pega. Y hubo un cambio de ministro. Y para la casa. No apareció ni en la terna. Y en la terna aparecieron donos gallos que no salieron a hablar inglés. Para que no quedara duda que al que se lo dieron, que había sido un amigo de una expresión... O sea, a lo que voy es que quizás un servicio civil, profesional, meritocrático, de calidad, que haga que mucha gente quiera estar en el sector público y siente orgullo por ser funcionario público, que no esté capturado por ningún sector, pero tampoco le deje al presidente de turno poner a todos sus amigos, quizás deberíamos apuntar hacia ese modelo. Arturo, ¿tú querías dar un saludo a Cristian Barra? A poco si lo que decía... Yo trabajé con el doctor Julio Amón, ex subsecretario del primer gobierno de la presidenta de Chile. Yo trabajé con Jorge Lastra, vinculado también a la democracia cristiana. Yo trabajé con Marcos Vergara, director del hospital de neurocirugía, vinculado al PPE. Y en los hospitales pasa lo mismo que dice Cristóbal. Cada cuatro años, cuando cambie el presidente, aunque sea buenísimo el director del hospital, para la casa. Y eso no puede ocurrir. Nosotros necesitamos independizar el sistema de alta dirección pública del ciclo político que cada cuatro años saca a buenos o malos y los manda para la casa. Nosotros tenemos que pensar en una constitución que esté pensada en la persona. En este caso, en los hospitales, en los pacientes. Pero de verdad, una constitución que se preocupe de la persona humana. Me gustaría que a la vuelta del corte le diéramos la bajada constitucional a cada una de las ideas que han salido acá. Porque, claro, la opinión más transversal es condenar a toda costa y con el máximo rigor de la ley a la corrupción. Pero me parece interesante también que empecemos a vislumbrar cierto articulado en la Carta Fundamental como para darle sustento y garantizar constitucionalmente este palo a la corrupción. Bueno, cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio, mejorar tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y puedes pedir una reunión por WhatsApp. Así de fácil es la cosa. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con las medidas de sanitización a propósito de la pandemia en curso. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro siempre está contigo y es parte de Sin Filtros también. Ah, tenemos que saludar por supuesto a Eclin, porque ahí puedes comprar tus productos de sanitización, cuidado personal con excelentes precios y variedad sin salir de la Kazuki. Ingresa a www.eclinchile.cl y selecciona los productos que requieras para poder combatir el virus y sanitizar tus espacios. ¿Qué pasa, Migueliza? Las mascarillas como estas, que estamos ocupando, tanto los panelistas como nuestros invitados, son de Eclin y los pueden conseguir ahí. También miren cómo se le ve a Pancho, increíble. Se ve mejor con mascarilla que sin mascarilla. Que sorprendente lo que logra Eclin. ¿Cómo se llama el de Toy Story? Ese que es astronauta. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Hay algo ahí. Al infinito más allá. Al infinito más allá. Tal cual. Hacemos la pausa y seguimos conversando con nuestro panel y nuestros constituyentes. La corrupción en el Estado y en el aparato público es lo que nos convoca en el día de hoy. Muy breve. La pausa y seguimos. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a UOC con dos planes y pagas solo uno por todo un año. Desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. UOC. Publimetro te acompaña de lunes a viernes, en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído. Siempre te acompaña. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive, programas que ustedes pueden ver también a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros y On Bajo TV. Sale simultáneamente por la web y por la tele. Y pueden también ver todos los capítulos. Están ahí albergados todos para que los compartan y todo aquello. Conversamos de corrupción en el sector público en el día de hoy. Nos acompaña Arturo Zúñiga, candidato por el Distrito 9, y Cristóbal Belolio, candidato por el Distrito 11. ¿Tú querías plantear algo, Francisco, para entrar? Partí con la intervención diciendo que teníamos que tener una nueva clase de política en donde condenáramos tajantemente de cualquier sector la corrupción. Yo veo aquí que mis amigos del Frente Amplio, con la antigua concertación, precisamente hacen lo contrario. Se empiezan a agarrar criticando o no criticando a Ricardo Lago. Entonces yo le quería hacer una pregunta, Javier. Cuando tú contestas el teléfono y te llama un cliente, tú lo primero que le dices a tu cliente es yo creo que el teléfono todavía no está intervenido, entonces ¿podemos conversar? Obvio que no. Obvio que no, eso es lo que hace el abogado del alcalde Jado en Recoleta. Entonces cuando empezamos a caer en ese tipo de juego, de decir, oye, este hecho es puntual, creo que lo hacemos mal. Creo que por escoltar lo que tenemos que hacer es... ¿Eso viene con Chavito? No, no. Ah, con Chavito. De hecho te estaba... Pero ¿qué te encontras a Gabriel? A lo que voy yo es que en esta materia creo que tenemos que ser muy tajantes y transversales en condenar todos los hechos de corrupción y no caer en ese jueguito chiquitito de oye, es que Ricardo Lago hizo esto, oye, es que Jado hizo esto, oye, es que el alcalde Udi hizo esto, el alcalde Ren hizo esto. Hay que ser transversales en la crítica y eso me parece que es elevar un poquito la visión respecto a lo que va a ser el Chile de mañana o el Chile del siglo XXI respecto a los actos de corrupción. Para terminar este punto creo que la prensa en esta materia ha jugado un rol muy importante. Por eso quería partir con el ejemplo. La prensa ha sido capaz en este país de destapar muchos actos de corrupción como los que acabo de señalar yo. Entonces, ¿cuál sería el rol de la prensa también en esta materia respecto a la corrupción? Le pregunto a los candidatos, ¿cuál creen ustedes que... Tú, Arturo, lo has vivido latentemente durante toda tu administración. ¿Y qué opinas tú, Cristóbal, respecto al rol que juegan ellos? No, o sea, la prensa tiene que ser incisiva, tiene que ser jote, tiene que estar ahí buscando, evidentemente. A veces habrán algunos casos que serán más ciertos que otros. Ahora, obviamente me parece que eso no es de dominio constitucional darle a la prensa esa labor. Lo va a hacer igual en la medida que la libertad de expresión y la libertad de prensa estén robustamente consagradas. Lo que sí me gustaría decir es que a favor mío y contra probablemente Arturo, pero no por mérito mío, es que yo no he sido funcionario público. Y mucha gente del Frente Amplio tampoco lo ha sido. Entonces, en cierto sentido, estamos vírgenes de función pública. Entonces, júzguenme a mí si yo soy pro o corrupto después de que haya hecho algo. O sea, yo en cierto sentido me paro aquí y digo, todos los corruptos son malos, pero lo cierto, y yo sé que esto no, como candidato, no debería poner, esto no es tampoco un defecto, sino que es que yo no he tenido ninguna función pública. Arturo lo ha tenido, los que han tenido cargos saben que muchas veces otras cosas con guitarra, a veces hay situaciones complejas, no estoy condonando la corrupción ni mucho menos, estoy diciendo que cuando uno hace una pega en el sector público, la termina y podemos juzgar que realmente fue hecha de acuerdo a los estándares de prioridad que estamos de acuerdo, ok, check. Pero hoy día está muy de moda que gente, y aquí me siento más cercano al Frente Amplio, en el sentido de que los que no hemos tenido pegas en el sector público, apuntamos con el dedo a todos los que la han tenido, me cuento en ese quizás error, pero es porque no sabemos cuáles son los matices, las complejidades de la función pública. Pero a ver, no diremos... Perdón, yo creo que Cristóbal está diciendo... Es bien importante que va ligado también a lo que te preguntaste Francisco acerca de la prensa, la prensa también se ha dedicado a buscar casos muy grandes, y eso está bien, pero también hay una especie de microcorrupción, ya que de alguna forma se está haciendo habitual, y a qué me refiero, por ejemplo, un diputado que le dice a un vecino, no se preocupe, yo le voy a arreglar la vereda. Esas cosas hoy día no pueden pasar, y la ciudadanía tiene que enterarse de cuáles son las funciones de lo que puede hacer y lo que no puede hacer un diputado, porque la mejor forma de poder parar esto es que la ciudadanía esté empoderada y haga esa denuncia. ¿Para qué? Para evitar estos clientelismos que muchas veces le hacen mal a la administración pública, que porque tú eres amigo te atiendo, porque tú no eres amigo no te atiendo, porque tú votaste por mí te atiendo, porque tú no votaste por mí. Sobre todo si queremos una constitución mucho más localista, es decir, darle más poder a las municipalidades, y por eso con lo que tú planteaste Francisco al principio acerca de tener una controlidad mucho más fuerte, tiene que ser muchísimo más grande, tiene que llegar al nivel municipal mucho más fuerte, porque si les queremos pasar más recursos tiene que hacerse con mayor fiscalización. Y no olvidemos el caso que tenemos con las luminarias, que el alcalde de Estado... Ese es el abogado que contesta diciendo, oye, parece que el teléfono también está intervenido. Pero claro, o sea, la virginidad aquí en Frente Amplio con las autodonaciones del diputado Jackson, aquí representado por Javier Velasco, no es menor, o sea, eso también es corrupción. Entonces no nos vengamos a hacer aquí los santitos de por qué no hemos tenido... ¿Por qué erupción, Madrenes? No, pero él sí ha tenido cargo, yo he sido diputado dos periodos. Bueno, por eso estoy hablando de ese sector, no es tan virgen, digamos. No, yo creo que es un error presentarse en política diciendo, yo soy virgen, casto y puro, y yo soy distinto al resto, soy caído del cielo como Terminator en pelota, no tengo pecado. Juzguenos, juzguenos. Yo creo que, de hecho, al Frente Amplio no era necesario decir eso, porque ya era suficientemente interesante como proyecto político, con su crítica ideológica a la concertación, diciendo estamos más a la izquierda que la concertación, estupendo, y diciendo somos una nueva generación que está mucho más conectada con la experiencia histórica de la generación post-Pinochet. Con esas dos cosas ya era suficientemente interesante. No creo que haya sido necesario, además, añadir que eran distintos desde el punto de vista de la forma de hacer política, porque la política, la verdad, es que no tiene tantas formas alternativas. Sabemos que es un eslogan, pero las formas de la política son más o menos las que conocemos. Y siempre que estoy diciendo esto, estoy poniendo, estoy de hecho, por eso digo que es contraintuitivo. Lo que yo estoy diciendo es que hoy para mí sería muy fácil disparar contra todos aquellos que han estado participando activamente en política. Hay muchos candidatos constituyentes, que mucha gente siente que el 80-20 de la convención 100% electa es una manera de decirle, viejo, ni se aparezcan por acá. ¿Cierto? Y la gente decidirá si finalmente es así o no. Pero lo que yo digo es que para mí es muy fácil decir eso. Vean si hago bien la pega, cuando termine mi función en la constituyente, vean, ok, a ver, como la parada de los talentos, ¿qué hiciste, viejo, con tu año ahí? Si lo hiciste bien, impecable. Si lo hiciste mal, ok, al pozo, al cuarto infierno. Lo que pasa es que yo creo que lo que está diciendo Cristóbal es capital. O sea, le acaba de pegar un punto que además, como el fin dice, es contraintuitivo para un candidato. Y lo felicito por eso. También empatizo en algo con Arturo. Los que hemos tenido cargos públicos, enfrentar este tema no es fácil. No es que uno no quiera enfrentarlo. Yo, de verdad, yo he pasado por varios cargos públicos, he tenido muchas posibilidades de ver incluso licitaciones muy millonarias. Y la verdad es que uno trata de hacerlo lo mejor posible. Pero los engranajes del sistema público son muy complejos. Son muy engorrosos. ¿Te tentaron en algún momento en alguna negociación como para tener alguna prebenda o sacar alguna ventaja económica? Nunca nadie me lo ofreció. Dicen que la gente sabe a quién ofrecérselo. Ahora, sí, efectivamente, hay áreas de opacidad. Yo me acuerdo que trabajaba en los temas municipales, el tema de la basura. A mí me tocó un consejo municipal completo. KDM. Prácticamente completo. No quiero decir prácticamente porque había concejales que no, pero me tocó en Maipú un consejo municipal donde tuvimos que enfrentar la negativa para firmar el contrato más barato a la basura frente a un consejo que estaba aparentemente, está en juicio esto, coctado por una empresa de... mojado por una empresa de... Entonces, yo creo que hay que ser súper cuidadoso porque también hay una... Puede empezar a pasar algo en la política que es complejo. Cuando uno empieza a iluminar toda la iluminación posible... No por la iluminaria dejada. Por cierto, esas no. Uno puede iluminar, uno puede dar todos los espacios en contra de la corrupción, pero ojo porque cuando la cosa se pone ya a buscarle la quinta, la sexta pata a una burocracia que no es fácil de administrar, tú puedes terminar alejando a muchos de la política. Ha pasado en otros países también. Entonces, hay que tener un poquito de criterio. Yo de repente veo periodistas que andan detrás de algo que de repente no es... Termina en nada. ¿Quieren nombrar alguno? No, no, no. Y nadie se preocupa al final del día en qué se resolvió el tema. Eso es un tema. Y lo segundo, una contraloría más fuerte. Yo en eso comparto plenamente confianza. Igual quiero saber qué es lo que consagramos, ¿ah? Constitucionalmente yo todavía estoy esperando. Consagrar una contraloría mucho más fuerte con capacidad municipal. Es que la contraloría está en la constitución. Está en la constitución, por cierto. Pero que se dedique pastelero a tus pasteles, no a interpelar a carabineros. Bueno, pero si carabineros hay institución pública. No, 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 contraloría se ha preocupado siempre de las cosas de propiedad y de las plantas. No, contraloría tiene una función constitucional. Que no la había ocupado nunca en la vida hasta carabineros. Es el control de legalidad. Y por lo tanto el control de legalidad es bien claro. ¿Usted se saltó o no se saltó la ley? No había salto nunca. Contraloría le dijo que se había salto la ley. Entonces, contraloría, muy fuerte. Y el servicio civil, que es algo que nombraron los dos, efectivamente. En Chile nos gastó... Bueno, el Ministerio Público, no lo voy a meter. No, lo podríamos convertir en todo y en todo. A caso del fiscal Pirce, podríamos meterlo también. El fiscal de la Araucanía que se le descubrieron los explosivos y el fusil de guerra. Sería bueno incluirlo. O sea, que un fiscal del Ministerio Público tenga en su casa todo eso. No, 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 perdona. Perdona, Digo que no voy a meter el Ministerio Público y lo meto. Lo critico todos los programas. Entonces, no quiero volver a hacer la ecología contra el Ministerio Público. Pero en el servicio civil, un último detalle. El Estado de Chile, ese cara, está miles de millones de pesos reclutando profesionales para los altos cargos directivos. Finalmente, y yo estaba en esa situación, te llega una terna. Y la elección de la terna, finalmente, viene ya prácticamente o se corta en una instancia política. Entonces, ¿para qué tenemos todo ese proceso de selección si finalmente llegan los mismos al final? Entonces, mejoremos un servicio civil como el servicio civil inglés. Tengamos una cosa robusta, bien hecha, con buenos concursos, como se hace en España. Tengamos mucho más de eso. Pero hagámoslo en serio. Voy a volver a nuestros invitados. Javier Velasco, ¿tú quieres plantear algo? Sí, 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 una pregunta y también algo, yo creo que es justo decirlo. Es efectivo que la Contraloría General tomó razón. Eso es efectivo sin perjuicio que en el segundo párrafo indica que las cotizaciones se hicieron después de haberse adjudicado el proyecto. Indica asimismo que la Autoridad de Salud y ese tarte actual no optó oportunamente las medidas tendientes a cautelar al cabo del cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economicidad. O sea, está bien, se toma razón, pero con esas prevenciones, tengámoslo claro. Me gustaría hacerle una pregunta, creo que es muy interesante la pregunta que hace Pancho respecto del periodismo, sobre todo en el escenario de lo que está pasando con Mauricio Wey, con la intervención telefónica de la DINE. Y a mí me gustaría hacerle otra pregunta también respecto de instituciones civiles y cómo se relaciona con el principio de probidad. ¿Qué pasa más allá de la Contraloría? Que es algo que ya está claro que todos queremos que haya una Contraloría fuerte. Lo hablábamos el otro día, una Contraloría ocular, colegiada. La Contraloría está en sus propias funciones. Sí, está en sus propias funciones. No, no, no. O sea, Carabineros es un organismo público, tiene que fiscalizar a Carabineros, no hay nada que hacer con eso. Dicho, si no fuera por la Contraloría, ¿no le habrían pillado el desfalco a Carabineros? Por cierto, el caso de la Fuerza Armada es el mismo. Pero no lo que hace un general a cargo de una manifestación. Eso nunca ha estado en los roles de la Contraloría. No, sin duda, no, que ocupe más los protocolos legales, la Contraloría no se tiene que meter. Fantástico, no, está bien. Bueno, está claro que sí. A ver, Javier, dale. Me voy a guardar una pregunta de derecho penal hasta el final justamente relacionada con esto. Porque yo creo que igual es importante que tengamos presente que la plata que se llevan los altos mandos de Carabineros es plata que podría haberse invertido en que hubiese capacitación de derechos humanos y no lograr el ojo a la gente. Pero mi pregunta ahora es una pregunta muy específica acerca de organismos descentralizados. Aparte de la Contraloría, pensando en el principio de probidad, porque nosotros no podemos meter la corrupción en la Constitución, de lo que tenemos que hablar es de probidad cuando hablamos de Constitución. Aparte de la Contraloría, ¿qué otro tipo de organismos se imaginan ustedes, por ejemplo, a nivel local, para hacerse cargo de problemas como el que tú comentabas, Arturo, acerca del clientelismo a nivel municipal? ¿Tú te refieres a qué otro organismo debiesen crearse para poder fiscalizar mejor la conducta del funcionario público? En términos descentralizados, por ejemplo, a nivel municipal. Podría hacerse la misma Contraloría. Hoy día la Contraloría tiene oficinas regionales en nuestro país. Y tienen una cierta capacidad de decisión sobre la magnitud de cada uno de los proyectos. ¿Por qué no llegar a nivel municipal? Para que tenga más horas, había un 10% y tanto sumario. Eso ya está en proyecto de ley. Hay un proyecto de ley que establece una oficina especial para la Contraloría respecto de que las personas podamos concurrir a ello y presentar denuncias. Y segundo, hacer denuncias anónimas. Es que eso es muy importante. Eso es fundamental, la denuncia anónima. Pero a nivel municipal existe... Hay una Contraloría interna. Hay una Contraloría interna. A lo mejor es fortalecer eso también, ¿no? O sea, dentro de lo que yo propongo para una constitución localista, además de tener una mayor fiscalización, tienen que mejorarse las competencias municipales. Hoy día en nuestro municipio, si les vamos a pasar más recursos para que puedan llegar más rápido y de mejor forma a la ciudadanía, obviamente tienen que tener mejores capacidades humanas. Es decir, mejores profesionales para que puedan realizar tareas que son más grandes de las que actualmente realizan. Yo ojo con lo que decía Pancho. A propósito de la pregunta que tú hiciste. Ojo con lo que decía Pancho. Yo creo que la clave del proyecto de ley está precisamente en la participación ciudadana. ¿Qué mayor garantía para la ciudadanía, sobre todo a nivel local, que los ciudadanos puedan intervenir? Hay una sociedad civil activa que esté permanentemente también siguiendo esos procesos. A mí me parece que desde el punto de vista de la independencia o autonomía de ciertos órganos para que no sean intervenidas por el gobierno de turno, más allá de la Contraloría, más allá de... Tú mencionaste el servicio de supuestos internos, pero es súper interesante, porque esa es una aspiración, de hecho, de los propios trabajadores del servicio de supuestos internos. Y que no es necesariamente una aspiración, digamos, de derecha. Los trabajadores del servicio de supuestos internos dicen no queremos más telefonazos de arriba que venga y me diga cómo tenemos que tratar con guante blanco a tal persona y al otro no. El caso del Banco Central es distinto porque la idea es que la autoridad de turno no meta mano ahí por otras razones, ¿cierto? Porque la política monetaria independiente ha funcionado lo suficientemente bien. Y ya yo creo que sería abrir una caja de Pandora, hablar aquí de régimen de gobierno. Yo he propuesto un parlamentarismo o, en su efecto, un semi-parlamentarismo. Y eso hace que el jefe de Estado, no el jefe de gobierno, no el que lleva el día a día, sino que el jefe de Estado esté a cargo, además de las relaciones internacionales y la defensa, de una burocracia profesional que trascienda al gobierno de turno. Que se parece mucho más a esta idea de un servicio civil o una dirección pública que sea realmente meritocrática. Ya, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta, Arturo Zúñiga y Magdalena Miller, que también está pidiendo la palabra. Preparen sus preguntas para nuestros invitados, porque en el bloque 3 habitualmente es lo que hacemos. Nos activamos con el 2x1 de WOM. Porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes. Desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Por un año, nadie te da más WOM. Es parte de la conversación del futuro, ya aquí, a las portas, acá en Sin Filtros. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas. Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne angus natural, de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium. Lo sigues en Instagram, Bite Me Organic Burger. Y todavía no me actualizan la fecha en el papelógrafo. Para estas elecciones del 15 y 16 de mayo, no solo elegiremos convencionales constituyentes, también van a competir alcalde, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl. Accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas incluso de cada uno de ellos. www.ciudadanoempoderado.cl. Si tienen alguna duda con respecto a los planteamientos de nuestros invitados del día de hoy, lo buscan ahí, ciudadanoempoderado.cl. Corrupción en el aparato público, corrupción en el Estado es lo que nos convoca el día de hoy. Hacemos la pausa y seguimos con más. Ya volvemos. El mejor plan es juntarse para compartir. Pórtate a UOC con dos planes y paga solo uno por todo un año. Desde 9.990. Si ya eres cliente, porta tu línea adicional gratis. Nadie te da más. Pugli Metro. Te acompaña de lunes a viernes. En el metro. Y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito, número uno de Chile y el mundo, se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publi Metro, el diario gratuito más leído. Siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente, se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y por supuesto, sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vives. Ustedes lo ven también a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros y Unbajo TV. Muchas gracias a todos y a todas quienes comentan los extractos que colgamos en Twitter también. YouTube también, por cierto, que ha permitido de alguna manera a Francisco Orrego, por ejemplo, encargar muchas más camisas a AliExpress y lo ha convertido en una suerte de estrella de rock. Icono de moda. Ya algo pasada, pero estrella de rock al fin. Arturo Zúñiga, candidato por el Distrito 9, y Cristóbal Belolio, candidato por el Distrito 11, nos acompañan en el día de hoy. Debatimos sobre corrupción en el Estado, corrupción en el aparato público. Preguntas del panel a los invitados. Sí, yo. La mía es política. Ah, perdón, perdón, dale, dale, dale. La pregunta se la quiero hacer a Cristóbal desde que supe que venía este programa. Hay muchos liberales dando vueltas en Chile. Están los libertarios, están los liberales igualitarios, están los anarcocapitalistas, están los liberales clásicos, y por otro lado estamos los conservadores, en los que me sumo yo. ¿Dónde te sitúas políticamente? En el aspecto... Es un liberal clásico. Sí, sí, pero, o si de plano no te sientes representado por la distinción típica de jacobino entre derecha e izquierda, ¿dónde te sitúas? Tend in topic si contesta así. Porque en nuestro programa siempre hay un invitado de derecha y uno de izquierda, entonces, quiero saber cuál es el de izquierda, lo otro. O sea, aquí yo creo que soy de izquierda. O sea, para ser el de derecha tendría que ser de republicano, porque la UDI, me imagino que es donde sacaba el sistema formal de partidos la derecha. Yo soy un liberal igualitario, si querés, ese tipo de definición. Un liberal igualitario de inspiración rolciana, que esto es una lara para la gente, pero acabo de escribir un libro donde básicamente mapeo... Sí, yo me siento en Chile relativamente cercano a lo que trató de hacer Evópolis en un momento, a lo que trató de hacer el Partido Liberal, a lo que trató de hacer Ciudadanos. Son tres partidos que, por lo menos de forma más o menos impenitente, dicen nosotros somos herederos de esta tradición, de esta cultura, que es, como dices tú, bastante variada. La narcocapitalista yo los considero como unos primos locos, pero con los otros tengo en general muchos puntos de acuerdo. Ahora, lo relevante es que la Constitución sería terrorífico para mí que fuera solamente una que reflejara mis ideas. Yo tengo que buscar el área común con los conservadores, con los socialdemócratas, con los socialcristianos, con los comunitaristas. La Constitución tiene que ser el mínimo común denominador de la diversidad política y cultural de Chile. Por lo tanto, si tú me dijeras a mí, escribe la que a ti te guste, esa no va a ser legítima, ni va a tener las huellas digitales de toda la diversidad de Chile, que es como necesitamos para que sea justo. Ahora sí, ahora sí hablo. Junto con la ciudadanía activa, empoderada, como le queramos llamar, que la hemos visto, yo creo que es fundamental, y todos deben estar de acuerdo, en que la transparencia en todas las instituciones es fundamental. Pero más allá de la transparencia, y yo lo he dicho alguna vez, creo que la simplicidad también es muy importante. Que la gente entienda cómo funcionan sus instituciones. Y en ese sentido, les quería preguntar a los dos, si es que están de acuerdo en lo de la simplicidad, que no sé, ¿cómo podríamos simplificar algo que les influya a la gente en sus instituciones constitucionales? Algo que se les ocurra, hagámoslo más simple, para que la gente lo tenga cercano, lo pueda entender. Yo creo que es algo que hoy día está en nuestra Constitución, pero se ocupa muy, muy poco. Por ejemplo, los plebiscitos comunales. Los plebiscitos comunales, que hemos visto un par de alcaldes que lo han realizado, te dice cuál es la función del alcalde, y por lo tanto está diciéndole a la ciudadanía, mira, esto es lo que quiero hacer. Están ustedes todos de acuerdo. ¿Por qué no ampliarlo eso y hacerlo más robusto, por ejemplo, para un presupuesto del alcalde? Es decir, cada año yo hago mi presupuesto a nivel municipal, en donde tengo tanta plata para el consultorio, tanta plata para mis colegios municipales, los que quedan, tanta plata para seón nato, tanta plata para social y para deporte. Ustedes, que son los que yo represento, voten por esto, por favor. Y de esa forma va generando participación y conocimiento acerca de lo que puede hacer y lo que no puede hacer el alcalde. Importante dar toda esa información de presupuestos para no caer en populismo, me imagino, Arturo. Lo que a mí me interesa es que la ciudadanía se empodere, que pueda participar más, y no cada cuatro años cuando tengamos una elección. Por eso yo tengo un principio de proponer una constitución más localista, es decir, que se puedan tomar decisiones más cerca de la gente, que sea obviamente una constitución más participativa, y de esa forma realmente tener un Estado al servicio de las personas, que al final la mayor cantidad de los problemas ojalá se los podamos resolver ahí mismo, en el municipio. De lo contrario, para una persona de bajos ingresos, tocar la puerta de un ministerio es imposible, o ir a un juzgado también. Creo que nos queda un minuto. ¿Alguien tiene una pregunta así casi, si no? Sí, muy cortito para los dos. ¿Ustedes creen que políticos formalizados por corrupción debieran poder acceder a suspensiones condicionales del procedimiento o otras medidas alternativas que les permitan postular después otros cargos públicos? No tengo, fue tan rápido que ni siquiera entendí la pregunta, pero... Sinceridad, sinceridad, honestidad. Vamos, vamos, vamos. Iván Moreira, Iván Moreira. Está formalizado por un caso de corrupción. Y queda desaforado. Pero, claro, no queda desaforado porque accede a una medida alternativa. Entonces, finalmente, no sabemos si es culpable o inocente y puede seguir con su vida profesional. ¿Estamos de acuerdo con eso? No lo sé. No lo he estudiado, no conozco el caso. No, a mí me interesa, obviamente, que exista, obviamente, la mayor probabilidad posible. Si no sé cuál es la justificación para dar esta medida alternativa, desconozco cuál es el fundamento que hay detrás. Ya hay condena. Si el abogado nos puede hablar... Ya hay condena, ¿o no? No, no hay condena. No hay condena. Ok. Es que mientras no haya condena, yo creo que hay presunción de inocencia. Es que pongámosla sobre las normas democráticas también. ¿Qué es el problema con la salida alternativa? Es que están pensadas para delitos de poca monta, pero que si se aplican a este tipo de cosas nos dejan en la incertidumbre. Sí, pero no podemos distinguir entre políticos y no políticos, salvo que sea a delitos que tengan que ver con asuntos de... Oye, Iván, a la pregunta... Sí, de probidad. Muy breve, muy breve. No la ponía de probidad, es verdad. Yo creo que el sistema electoral podría pasar a ser más simple para que la gente entendiera por qué quién va a ser su representante y quién no, y el famoso cuento de que el 1% y todo eso podría ser más simple. Aunque la simplicidad también tiene siempre un problema, que es que muchas veces los populismos florecen diciendo a la gente que las soluciones son fáciles cuando a veces son mucho más complejas. Así que la simplicidad ahí tiene siempre un doble filo. Arturo Zúñiga, Cristóbal Veloli, muchas gracias por haber estado en el día de hoy en el Sin Filtros y que les vaya muy, muy bien a ambos. Mucha suerte. Al panel, muchas gracias a todos y a todas por su participación estelar. Levantan las manos como estrellas de rock. Increíble. Como Richard Nixon. ¿Qué se cree en estos, weón? ¿Qué se cree en estos, weón? Increíble, weón, la falta de estética. Ya, nos vamos. Tendremos otro, por supuesto. Seguimos conversando sobre el Chile que viene acá en Sin Filtros. Que estén bien. Chau. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho. Diseñando experiencias. Bite Me Burger. Hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Publimetro. El diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Llévate el doble de libertad. Nadie te da más. Weón. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentaron Sin Filtros. Según Dios, SinFiltros. Cuidado. Caídso. Casi.